Bienvenidos a Sabais y Gasolina. Esta vez estamos en Málaga, no estamos en California, pero bueno, igual. Hemos estado invitados a venir a un evento. Yo conozco a esta gente un poquito por Instagram, no sabía exactamente qué están haciendo. Es su inauguración. Entonces hemos venido para ver qué hay. Y hay mucho. Es una puta locura. Que no pensaba de hacer un vídeo de hoy, pero actualmente resulta que yo creo que es bastante especial. Entonces os voy a mostrar un poquito de todo lo que hay aquí. Vamos a buscar el dueño, a ver si podemos hacer una pequeña entrevista. Y más que todo, es que los coches son una locura. Yo ni sé qué son todos esos coches. Esos Mercedes SLR, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Encantado! ¡Ahhh! ¡Increíble! Entonces, ¿tú eres el dueño de aquí? No, no soy el dueño, yo soy el director. ¡Ah, vale! Un poquito como yo, en el estilo. ¡Ah, no sé! Y explícanos un poquito qué estáis haciendo aquí. Pues realmente nosotros somos Mental Motorsport en Marbella, somos un equipo de competición donde nuestro principal objetivo es llevar coches de carrera de forma oficial, tanto en el Cava, el Campeonato Andaluz, como en el Winter Series, etc. Al igual que nosotros llevamos lo que es la mecánica de coches de competición, guardar coches. Entonces aquí abajo tienes un taller grande, eso además estoy imaginando, ¿no? Eso es. Y después un club de coches de alta gama, como nosotros. Muy bien, porque tiene detalle. Tienes taller de tapapintura también. Eso es. Ventas. Eso es. ¿Has visto boogies y todo el terreno y todo tipo de cosas que he hecho? De locos. Esto para realmente, como yo digo, para, es juguetelandia para hombres. Ok, un poquito como lo que estamos haciendo nosotros también. ¿Y hoy qué es? Hoy es el primer día que abréis el negocio. Hoy es el opening party. Hoy es la inauguración. Así que hemos llamado a unos amigos, que todos son gente muy selecta, como son vosotros. Así que, y nada, que simplemente lo que queremos es que la gente que disfrute y que cada vez que la pasión del motor, que esté por aquí, por la zona, que aquí en el sur, en Andalucía, especialmente aquí en Marbella, pues esta es una auténtica pasión entre todas las personas. Bueno, tenemos el circuito de Scari tan cerca y mucha gente va ahí. Yo soy el miembro de un club que hacemos tantos en Scari. Entonces, escucha, si tú tienes coche de competición, de carreras y hace falta el taller, el mejor taller de la costa, aquí están. Pues increíble, que vamos a dar una vuelta, vamos a mirar, vamos a entrar a casa. Y bueno, también enseñarle a todos vuestros seguidores, a vuestra gente, lo que nosotros estamos haciendo aquí en el sur de España. Y un placer, el placer siempre nos. Y venga, pues un día te invito a venir al sur, al campo de Gibraltar, y os muestro lo que hay ahí. Venga, venga, saludos, gracias. Chao, sí, ya. Yo quiero, yo quiero. Yo he estado viendo demasiado Diesel Brothers y Heavy D y eso. Yo quiero ver eso. Uno para Jamie, negro, negro y más negro. Y el coche de Juan, que todo el mundo, Juanjo dice ya eso siempre. Todo el mundo conoce ese coche ya, ¿no? Un vecino, un amigo nuestro. No soy fan de Fiat, nada, pero nada. Pero la verdad que eso es bastante guay, ¿no? Actualmente me gusta mucho. Eso es muy, muy guay. Yo ni sabía que Maserati hacen supercoches actualmente. Yo pensaba que hacen los coches más familiar, cuando son Ferrari familiar. Ni los conozco. Pero mira, eso es muy interesante. ¿Qué hacen vanilo o afecto plástico ahora? Ha venido demasiado cerveza ya, quizás. Venga, vamos a mirar por aquí. El motor es donde debe estar. Me encantaría tener uno de estos. Es lo mejor que hay. Es Wrangler pero Pick-Up. Y tú sabes cómo soy de Pick-Up. Ese es guapísimo. Tenía una buscada de Ebay favoritos. Años esperando encontrarme uno de estos. Y nunca han bajado los precios. Este me encanta. Hay alguien dentro haciendo trompos, ¿ok? Dios mío. Venga, vamos. Que me encanta el culo. Está guapísimo. Este es brutal. Hay mucha joyería aquí. Pero este es un coche en serio. Estos son Radical, creo. Motores 1300 Hayabusa de Suzuki. Creo que eso es lo que son. Este es más estilo Destino 33 aquí. Mi acaba de estar explicando a un amigo que es un nuevo campeonato de Golf 7. Creo que es 7. Tú puedes comprar un coche preparado aquí. Llevarlo al circuito. Hacer tu campeonato. No sé cuántos eventos hay por año. A devolverlo aquí. Te lo ponen a punto y la preparan. Y te dejan perfecto. Un juguete serio. ¿Está para bañarse o para con el día? 26.000 kilómetros de este nuevo. No soy muy fan de Porsche, pero la verdad que me gusta. Pero eso es lo que me gusta a mí ahí. Es lo mismo que nuestro, pero es automático. No, 3.92 es 6.1, ¿no? No sé. ¿Qué pickup más útil, no? No sé si son reales o no, pero yo quiero mis escapes de mi Ram así saliendo verticalmente. Está muy, muy bien preparado, pero no sé, es un poquito demasiado. Yo quiero una moto así. Este es muy yo. Para carreteras, ¿sabes? Este es increíble también. Mira esto, mira el sistema de música que lleva. Qué locura, ¿no? Me encanta. Ah, mira, hay un montón más de los golf de que estaba hablando. Pues ya está, es increíble que hemos pasado bomba. Hemos conocido un montón de gente y muy guay. Tenemos contactos nuevos. Hemos hablado de hacer una colaboración dentro de aquí, de Sino. La cerveza era gratis y estoy medio barato. Buena cosa que todo me está conduciendo a casa. Es una locura. Tiene que venir, visitar su taller. Que tiene un club con bar y todo como nosotros. Entonces, buenísimo. Tenés que venir. Saludos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.